o Lao Tse, o Sócrates, etc. Ahora, en nuestro tiempo, también tenemos este tipo de personas. Y después que aprendemos con ellos, por algún tiempo, si nosotros practicamos diligentemente, podemos ser como el Cristo o como el Buda. Así es como el Cristo llegó a ser Cristo, y el Buda llegó a ser Buda. Contactándose con Dios y llegando a ser uno con Dios, y entonces llegaron a ser uno con el cosmos en íntegro, y llegaron a ser uno con la fuerza total. Y por eso Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Y por eso el Buda dijo, la conciencia búdica está dentro de cada ser sintiente, y por eso está dentro de mí también. En Tao Te Ching, Lao Tse dijo, el cosmos íntegro es uno solo. Y así descubrimos en muchos sutras de diferentes fes, muchos secretos, y muchas ideas similares. De esta manera sabemos que todos ellos enseñaron una sola y única cosa. Ahora, si alguien más en nuestro día, hoy, actualmente, puede ayudarnos a ver la luz, a escuchar la palabra de Dios, entonces sabemos que estamos en el camino correcto. Y entonces, si encontramos a esas personas y escuchamos y vemos eso, sabemos que estamos en el sendero correcto. Y sabemos que esta persona enseña las mismas doctrinas que el Buda o el Cristo. Debemos saber que esta persona son discípulos o descendientes del Buda o del Cristo. Y así sabemos o debemos saber que esas personas son como descendientes del Buda o del Cristo. A través de toda la historia ha habido gente así. A través de toda la historia ha habido gente así. Los llamamos siervos de Dios o hijos de Dios. Y también servidores de la humanidad. Hijos del hombre. Hijos del hombre. Cuando decimos hijos, no siempre significa que tienen que ser hombres. En el reino de Dios no hay sexo. No hay sexo diferente. En el reino de Dios no hay sexo. No hay hombre y no hay mujer. No hay hombre y no hay mujer. Todo es hermoso. Todo es puro. Todo en este mundo es una especie de semidios. Tenemos a Dios dentro de nosotros, pero fuera de nosotros es diferente. Es debido a la mezcla de la naturaleza de Dios y de la naturaleza maya que significa el mundo de la ilusión. Maya significa ilusión. En la Biblia tenemos la historia del ángel caído. En el budismo tenemos la historia del rey de la ilusión, del maya, de la oscuridad. Nosotros somos la mezcla de ambas cosas. Por dentro es alma pura. Somos alma pura. Y por fuera pedimos prestada la materia de este mundo y llegamos a ser tal como nos vemos. También pedimos prestados muchos ideales. Las ideas en este mundo no son las ideas de Dios. Dios hizo todo a su propia imagen y semejanza. Eso significa toda gloria, toda belleza, toda hermosura. Es difícil imaginar algo así porque estamos en un mundo físico. También estamos en el mundo de Dios, sin embargo. La razón por la cual decimos que estamos en el mundo material es porque usamos los ojos materiales y ellos corresponden al nivel más bajo de comprensión, de entendimiento. Pero cuando la vista divina se abre nosotros, entonces podemos ver todo diferente. Entonces podemos ver dónde está el mundo real y dónde están las sombras. Tal como cuando éramos niños o bebés. Había muchas cosas hermosas en este mundo, pero no las reconocíamos. Linda comida y todo eso, pero no la conocíamos. Si los padres trajeran una chica hermosa a casa, el bebé varoncito ni le iba a prestar atención. No se podía ni siquiera imaginar casarse con una chica así. Pero veinte años más tarde, si él ve una chica bonita, su opinión es diferente. Su apreciación es muy aguda. Así que el mundo siempre está lleno de chicas bonitas. Ha ocurrido que el punto de vista del bebé ha cambiado. Incluso cuando él era joven, todavía hay una chica bonita. Cuando él creció, también hay una chica bonita. Solo el punto de vista cambió. Tan hermosas eran las chicas cuando él era un bebé que cuando se ha convertido en hombre. Pero no ha podido apreciarlo al mismo tiempo, es porque ha sufrido la transformación del punto de vista. En realidad, no nadie tiene que enseñar a la chica. Él se conoce al subjet de manera. Pero no tenían que enseñar a la chica,atura de manera bien. No tenían que enseñar de manera en tú. Mi madre, en Portugal, es que ocurre supranto. Sí.